El presente videotutorial muestra cómo realizar los apartados de localización y de análisis DAFO de nuestro proyecto empresarial. Para determinar la localización más adecuada para nuestra empresa, podemos tener en cuenta los siguientes factores. La cercanía de las materias primas. Es un factor que suelen considerar empresas extractivas, así como aquellas que trabajan con productos perecederos, por ejemplo, las conserveras. También podemos considerar la cercanía de los mercados. Un factor que, por ejemplo, suelen considerar las entidades bancarias o el comercio minorista. También podemos considerar la existencia de infraestructuras apropiadas de comunicación y distribución. Carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos. Por ejemplo, este factor suele ser muy valorado por el sector automovilístico. Otro factor a considerar puede ser la existencia cerca de mano de obra cualificada. Por ejemplo, este factor es muy tenido en cuenta por empresas que se dedican a productos electrónicos. Otro factor sería el de la eliminación de residuos. Empresas, por ejemplo, como la industria química o la industria farmacéutica suelen instalar sus centros de trabajo lejos de las poblaciones y cerca de las plantas de tratamiento de residuos. Otro factor que podemos considerar es el de los costes. No es lo mismo que nuestra empresa esté instalada en el centro de una ciudad que en un polígono industrial donde el suelo es mucho más barato. Así, por ejemplo, este factor también está siendo considerado por muchas empresas que están trasladando su producción a países donde los costes laborales y los de impuestos son mucho más bajos. Pero no son los únicos factores a considerar. Hay otros factores que también podemos tener en cuenta a la hora de seleccionar la mejor localización para nuestra empresa. Así, por ejemplo, un hotel puede buscar un lugar con encanto o una empresa que se dedique al deporte de aventura puede intentar localizar su empresa en la cercanía de los lugares en los que va a prestar sus servicios. El siguiente apartado que vamos a realizar en nuestro proyecto empresarial es el análisis DAFO. DAFO corresponde a unas siglas. D. Debilidades. A. Amenazas. F. Fortalezas. Y. O. Oportunidades. Para realizar el análisis DAFO lo primero que hacemos es un análisis interno de nuestra empresa donde los factores positivos reciben el nombre de fortalezas y todos los factores que consideremos negativos van a recibir el nombre de debilidades. Como posibles fortalezas podemos poner como ejemplo la asistencia de una mano de obra muy cualificada o la realización de un producto de gran calidad. Como ejemplos de factores del análisis interno de nuestra empresa que puedan ser considerados como debilidades, puede ser por ejemplo la tenencia de una maquinaria anticuada que nos obliga a tener unos costes de producción elevados o el no tener un buen servicio de atención al cliente. El análisis externo los factores que sean positivos los vamos a denominar oportunidades y los negativos los vamos a denominar amenazas. Así ese análisis externo serán los factores que no dependen de nuestra empresa sobre los que nosotros no obtenemos ningún poder de influencia. Como posibles oportunidades en ese análisis externo podemos hablar por ejemplo de el bajo precio a la hora de adquirir un local o la expansión de una empresa que se quiera dedicar a la venta de productos ecológicos. Como posibles amenazas externas podemos poner como ejemplo la dificultad para obtener créditos bancarios, la actual situación de crisis económica que hace que el consumo haya descendido o la dificultad para obtener subvenciones. Una vez que hemos colocado todos los factores que determinan nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas debemos intentar establecer estrategias para mantener nuestras fortalezas, para intentar que las debilidades que hemos detectado poder corregirlas o disminuirlas lo máximo posible en nuestro análisis externo determinaremos estrategias también para poder defendernos de las posibles amenazas y para aprovechar las oportunidades que se nos plantea. Además de este análisis, cuando nosotros observemos que en el análisis interno priman las debilidades y en el análisis externo priman las oportunidades, deberemos llevar a cabo estrategias de reorientación. Por ejemplo, cuando Nintendo observó que Sony había lanzado PlayStation, reaccionó con la creación de la Wii, de acuerdo a un producto de un uso mucho más sencillo que el de la Play y que iba dirigido a un sector más amplio de la población. Cuando nosotros, en nuestro análisis interno, observamos que priman las debilidades y en el externo priman las amenazas, debemos llevar a cabo estrategias de supervivencia. Un ejemplo es el del sector inmobiliario en España, que está en una grave crisis desde el año 2008. En él, algunas inmobiliarias han llegado a ofrecer a sus clientes el pago de un año de hipoteca. Cuando lo que priman son, en el análisis interno, las fortalezas y en el externo, las amenazas, debemos llevar a cabo estrategias defensivas. Por ejemplo, cuando Nintendo lanzó la Wii, PlayStation, para defenderse, lo que lanzó su producto Sync Star, donde tenía contratos en exclusiva con Disney o AVA. Por otro lado, si en nuestro análisis interno priman las fortalezas y en el externo priman las oportunidades, debemos llevar a cabo estrategias ofensivas. Así, por ejemplo, son las estrategias que está empleando la empresa Apple con su producto estrella, el iPhone. Gracias. 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 Gracias.